Este sábado 21 de enero la gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro Torres y su equipo de trabajo llevará a cabo el conversatorio ciudadano El Valle está en voz en el municipio de La Cumbre. Este encuentro participativo que genera una excelente articulación de la Secretaría de la Gobernación con la comunidad se realizará en la institución educativa Simón Bolívar a partir de las 9 de la mañana. Estamos convocando a todas las fuerzas vivas de este municipio para que nos acompañen y así la señora gobernadora poder escuchar de la mano de los líderes y actores en los sectores de salud, de educación, de vivienda, de saneamiento básico, las necesidades del municipio de La Cumbre. Con los conversatorios ciudadanos la gobernación del Valle identifica y prioriza las necesidades con la comunidad con un acompañamiento técnico en proyectos surgidos de los ciudadanos. Me parece muy interesante y muy importante que la gobernadora se preocupe por estas comunidades que están totalmente abandonadas durante siglos. Que ella se interese por conocer siquiera las problemáticas que tenemos nosotros. Excelente, esa es la manera de los gobernantes darse cuenta cuáles son las necesidades de los asociados, de las comunidades. Es la única manera. Que vengan, la misma comunidad manifieste qué es lo que le hace falta para que el gobierno a su turno verifique y luego realice los proyectos. Los conversatorios ciudadanos de la gobernación del Valle son un diálogo abierto con representantes de la comunidad de La Cumbre, permitiendo reconstruir tejido social en esta zona a través de la participación ciudadana.